Hoy se enciende una llama en la corona de abierto Ya da nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo Un primer lucero se enciende anunciando el día que viene Preparad corazones, allánense los senderos Hoy se enciende una llama en la corona de abierto Ya da nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo